Bueno, Román, después de varios meses ya trabajando en lo que es el cambio de césped de la estadía municipal de Chapín, ya por fin se puede apreciar un gran aspecto en el terreno de juego, imagino que muy satisfecho, ¿no? Sí, la verdad que muy satisfecho, tanto yo como la empresa, estamos súper satisfechos por el tema de que hemos conseguido hacer algo que hacía muchos años que nos hacía en Chapín, tener en diciembre Chapín como está el día de hoy, ¿sabes? Y la verdad que estamos súper contentos después de un largo proceso porque esto todo lleva su tiempo, lo que pasa es que queremos todos, tanto los aficionados como las personas, incluso yo, queremos todo en el momento y esto lleva un proceso hasta que hemos llegado al proceso, se ha culminado y lo hemos culminado creo que de la mejor manera posible, ahí está como está Chapín y no tengo más que hablar que detrás mía está Chapín, es lo que puedo decir. Ha sido un proceso largo, un proceso que hemos ido desde el principio, pasamos una máquina que quitamos 5 centímetros de capa vegetal, después hemos hecho una solarización durante un mes a temperaturas de más de 60-70 grados, después de eso hice un riego para comprobar que la arena no estaba inerte, que estaba totalmente bien y es verdad que estuvo totalmente bien, hicimos la resiembra de verano, es verdad que íbamos un poco, un poco a destiempo, un pelín, no es que fuéramos dos meses ni tres, pero íbamos 15 o 20 días a destiempo y es lo que hemos notado de aquí para atrás, que el campo no llegaba, no llegaba, está bien, no llegaba, está bien, hubo zonas que tuvimos problemas y tuvimos que tepear, pero bueno, dentro de todos los problemas que hemos tenido lo hemos ido zuzanando y hasta que llegamos al Overshine, el Overshine es la transición a la hierba reygras que se llama, pusimos una hierba muy buena que tiene campos como, te puedo decir, de Sevilla, Cádiz, yo qué sé, el campo de la zona de Arco, de Sanluca y demás, tenemos la hierba esta, la 7-7 reygras y la verdad que nos ha ido genial, después la hice en tiempo récord, nueve días, que yo nunca, nunca había hecho en nueve días una resiembra, la hicimos en tiempo récord, nos salió fenomenal, se jugó el primer partido contra Le Brija y después, ahora que hemos tenido el parón, le he hecho una mini resiembra, digamos, y la verdad que el campo ha quedado espectacular y a la vista está que está el campo como, yo creo, como nunca y ahora lo que hay que hacer es mantenerlo, mantenerlo, cuidarlo, mimarlo, como todos los días y esto no fallará, vamos, es evidente. Pese a que ahora presenta un grandísimo aspecto, seguramente cuando llegue el mes de febrero, marzo, es cuando va a estar en su máxima plenitud, ¿no? Claro, el CEP, cuando llegue la primavera, febrero, finales de febrero, principio de marzo, es cuando está en pleno apogeo, es cuando la hierba ya tiene todas sus hojas, el campo está totalmente tupido, a pesar de que ahora mismo tiene muy buen aspecto, cuando mejor aspecto va a tener, a partir de, como tú me has dicho, febrero, marzo, va a ser un campo digno de verse, vamos, que tenemos un campo espectacular, y va a seguir siendo más espectacular, que es lo que hemos hablado, hasta febrero, marzo va a ser el campo, hablando en palabras poco textuales, un cañón, vamos a hacer un cañón, y a primera no tenemos nada que envidiarle, te aseguro que hay campos de primera que no están a día de hoy como está Chapin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!